Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, bienvenidos a una nueva entrega en mi canal de Tabaco y de Vino. Hoy vamos a hablar de vinos, pero a la vez vamos a hablar de historia, de valores, de compromiso, de respeto, de estrategia agresiva, de tenacidad, de un marketing rompedor y de retar a propios extraños y a competidores. Me refiero al caso de Luigi Bosca, pero desde una manera mucho más explicativa, que nació por una casualidad de confusión, digamos, informática. Y ahora lo resumo. Hace un par de meses un amigo muy querido estaba de viaje en Europa y me dice, me escribe, me dice aquí en Europa. Yo le digo, mira, los vinos argentinos son muy buenos, particularmente me encanta el Malbec como vino general y todas las bodegas argentinas son espectaculares. Le recomendé un par de varias bodegas argentinas y obviamente le dije, bueno, una de las más famosas, el Luigi Bosca, es un producto excepcional, te lo recomiendo, cualquiera que compre que va a funcionar, es un vino argentino número uno. Perfecto, a los tres, cuatro días me dice, oye, mira, buenísima la recomendación, pero te comento que compré un Luigi Bosca, pero era italiano, no era argentino. Yo le digo, bueno, entonces vamos a repasar la historia. Le digo, bueno, vamos a analizar el contexto como tal de la bodega, porque casualmente la bodega Luigi Bosca en Argentina está desarrollada por españoles, de la zona de Navarra, raíces vascas, que es la familia Arizu. Entonces ahí empieza la confusión, es como reza el titular en la prensa argentina, la bodega de raíces españolas, que, vasca, para ser más exacto, que produce vinos con apellido italiano en tierra argentina, o sea, ahí viene toda esa historia. Pero, ¿cómo se establece esa unión de apellidos que se convirtió en un reto de marketing impresionante en los años 60? Bien, partamos de la base, partamos de la génesis de todo esto, y nos ubicamos a principios del siglo XVIII, perdón, siglo XIX, en Italia, en una ciudad pequeña que se llama Canelli, que pertenece a lo que es la región del Piemonte. En esa pequeña ciudad, el señor Luigi Bosca, ¿ok?, funda su bodega y la bautiza como bodega Bosca, no Luigi Bosca, Bosca. Ese señor empezó en los años 1830, 1825, más o menos, a producir vinos, se especializó en vinos espumantes, espumosos, como quieran llamarlos, también producía otros tipos de vinos, tinto, blanco, chardonnay, etc., y empezó a tener fama y productividad a pesar de los tiempos convulsos que vivía Europa en esa época. Paralelamente, en la zona de Navarra, la familia Arizu estaba produciendo vinos locales, una producción bastante bien cuidada, exitosa en comercialización, pero también tenían deseo de expandirse, y no es hasta 50 años después, más o menos, cuando Leoncio Arizu y parte de su familia se mudan hacia 1880 y tantos hasta el sur de la América del Sur, en Argentina, en tierras mendocinas, en la zona de Luján de Cuyo, y ahí establecen los primeros viñedos, las primeras producciones, con uvas argentinas, obviamente, y empiezan a desarrollar la empresa. Pasaron unos años, una década, y en 1905-1906 se asocian con parte de la familia Bosca, que también estaba empezando a producir o quería expandirse, se unieron ahí en Argentina. Obviamente el señor Leoncio no conoció al señor Luigi Bosca, al fundador, pero sí trabajó o se unió con la familia, con la bodega Bosca, hicieron una mancuerna espectacular y empezaron a producir desde 1906 unidos. ¿Qué sucede? Al principio, muchas de las etiquetas de la bodega no necesariamente llevaban el nombre de Luigi Bosca como emblema, como sello de calidad, sino que también tenían nombres de los apellidos de Arizu, de zonas de España, en fin, tenían nombres que ya han desaparecido, ya no existen. Y no es hasta la década del 60, 1960, cuando toman la decisión agresiva, retadora y rompedora de firmar todas las botellas prácticamente con el sello Luigi Bosca en honor al fundador de la bodega Luigi Bosca en Italia, que repito, cuando la fundan en Italia no tenía nada que ver con la familia Arizu, absolutamente nada. Entonces, en honor a ese señor, fundan la botella Luigi Bosca. Los entendidos en la materia, en aquella época, en Argentina, los expertos en el mundo del vino internacional, inclusive, le dijeron que era muy arriesgado darle un nombre tan italiano, un vino argentino, cuando lo que predominaba en la época eran los nombres afrancesados y de ese tipo de pronunciación, y que veía raro un vino tan italianizado en cuanto a apellido, a nombre, para la expansión de la bodega. Como buenos vascos, creyeron en su filosofía, en su esencia, y dijeron vamos a darle, vamos a darle cuerpo, vida a este nombre, y así empezó la marca a expandirse de manera exponencial. Hoy en día la bodega Luigi Bosca de Argentina distribuye sus marcas en 60 países, es uno de los vinos bandera de Argentina, y es una marca extremadamente consolidada a nivel mundial y a nivel local. De igual manera, la bodega Bosca de Italia sigue produciendo también sus vinos y mantiene sus relaciones comerciales. Entonces, ahí viene la parte curiosa de esta recomendación a un amigo, utiliza el nombre, compra un producto de Italia, no el que yo le estaba recomendando, pero resulta un producto excepcionalmente bueno, y yo también lo compré, lo probé y le di mi opinión. En este caso, vamos ya a hablar de materia de lo que es Luigi Bosca, este vino de la bodega Bosca del Piemonte, que es un chardonnay. Bueno, como todo un chardonnay, empecemos por la uva, el chardonnay se origina en el siglo X en la zona de Borgoña, un pueblito muy pequeño que se denomina o se llama chardonnay, y ahí se expandió. Bueno, según los entendidos y cualquier información que quieran ustedes recabar de lo que es la uva chardonnay, se le considera o se le llama de manera folclórica la uva reina, porque es la uva que más ha trascendido a nivel geográfico, está presente prácticamente en cuatro continentes, se produce en Francia, en España, en Italia, en Portugal, en casi toda Europa, en Inglaterra, se produce en los Estados Unidos, ya cuando vamos al continente americano, Estados Unidos, Chile y Argentina son los principales productores en esa región, llegó a África, a través de lo que es Suráfrica, Oceanía, con todo que es Australia, New Zealand, Nueva Zelanda, que son de los países que también producen este tipo de uva, este tipo de vino, y es una uva muy interesante, porque es de racimo corto, maduración precoz, es sensible al frío, los cambios de temperatura, pero es resistente a ciertos hongos, y es una uva, por decirlo de una manera mimética, porque tiende a generar sabores bien de la esencia del producto, bien absorbe de la madera del roble o de las barricas donde está almacenada, y le dan esos tenores ahí bien peculiares, tanto en nariz como en boca, pero hay otro valor añadido, se adapta tanto a los suelos, que absorbe y diferencia los sabores originales de la uva francesa, de la uva italiana o de la uva europea, para ser más explícito, la uva chardonnay en Europa, tiene tanto en nariz como en boca, toques de frutas de la zona, peras, manzanas, albaricoques, frutos rojos, cítricos, y tiene esa connotación, es un vino seco, es un vino ácido, perdón, con tendencia ácida, pero si vamos al sur de la América del Sur, Chile, Argentina, ahí cambia un poco el panorama, y vamos a sustituir la manzana y la pera, de repente por piña, por banana, o por mango, o sea, dan esos toques en las papilas, esos toques organolécticos en general, y que genera un retrobusto similar, desde el punto de vista del grado de acidez, pero cambia esa connotación frutal, de manera radical, pero a su vez, se absorben sabores tipo tostado, tipo tabaco, tipo café, producto de esa alquimia que se genera, con la relación con la madera, de las barricas de Robles, es un vino muy interesante, es un vino que tiene esa tendencia de cambio, en función de la geografía, donde lo estemos consumiendo, y se aprecia de manera rápida, este en lo particular, este Luigi Bosca del Piemonte, de hecho, perdonen la reiteración, si prueban el Luigi Bosca de Argentina, van a notar la diferencia, este en lo particular, si tiene presencia de manzana, de pera, de albaricoque, es ligeramente ácido, es seco, bastante seco, muy agradable, tiene un retrobusto largo, y aparte de eso, es muy amable, muy sociable, desde el punto de vista del maridaje, porque en mi apreciación, combina con muchos tipos de alimentos, desde una simple ensalada, desde buenos pescados, aves, incluso carnes, hay algún tipo de carne, algún tipo de perrilla no grasosa, que le puede ir bien este vino, bien frío, subimos un poquito la astringencia, adicionalmente, es un vino, que transmite una sensación de paz, de tranquilidad, de relax, como diríamos en inglés, el Chardonnay, en lo particular, es un vino amigable, es un vino buena onda, por decirlo de manera muy coloquial, este en lo particular, me llamó mucho la atención, ese grado de intensidad que tiene, a nivel de tonalidad, que se me olvidó mencionarlo, tiene también grados de coloración, puede ir de un pajizo suave, amarillento, pálido, hasta un amarillo, que denominaríamos tipo gold, en los Estados Unidos, en inglés, que es más fuerte, más intenso, y repito, depende de las regiones, o de los tipos de geografía, es un vino, que lo van a disfrutar muy bien, en almuerzo, en una charla con amigos, en la tarde, previo a una cena, una cena, es un relax, es un vino sumamente agradable, si me preguntan, a nivel de maridaje, con tabaco, en mi apreciación, ya que tiene una versatilidad, en la boca, en nariz, en ese perfil de gusto, muy acentuado, hacia la parte frutal, muy acentuado, hacia toques, de frutas, yo recomiendo, con un tabaco cercano, en la barrera, no llegando a ser full body, pero cercano, y en este caso, me decanto, por un Bons, de la empresa, Kao, se lo recomiendo mucho, más adelante, les voy a mostrar el video, y por qué recomiendo, con este tipo de tabaco, este es un medium to full body, pero es un tabaco, que tiene, cinco tipos de hojas, muy intensas, muy variables, que van de lo suave, de lo dulce, de lo picante, de lo amargo, a lo terral, a lo mineral, y este tipo de vino, lo va a suavizar, le va a impactar, de manera contundente, y va a permitir, una fumada, mucho más agradable, y de igual manera, esta intensidad, va a chocar, con el toque frutal, y les va a permitir, un gusto, impresionante, se lo recomiendo, bien, aclarada la duda, de mi amigo, del vino Luigi Bosca Italiano, del vino Luigi Bosca Argentino, pues aquí tienen la respuesta, ambas bodegas, son aliados estratégicos, aliados de producción, o fueron, desde su génesis, y hoy por hoy, son dos bodegas, muy reconocidas a nivel mundial, se las recomiendo las dos, pero, si me preguntan, de Luigi Bosca, me voy por los argentinos, y si me preguntan, de Bosca, si me voy por Italia, es una recomendación, muy personal, espero que les guste, que prueben los dos vinos, o las dos bodegas, los vinos de las dos bodegas, y luego me den sus comentarios, nos vemos en una próxima entrega, y gracias por su apoyo.